Un saludo muy especial para ustedes y en particular para el señor alcalde mayor de la ciudad y al general Rodríguez, director de seguridad ciudadana de la Policía General de la Nación. Tal como ustedes venían advirtiéndolo, hemos hecho una labor de investigación muy rápida para identificar a los autores de varios crímenes de fleteo, hurto por fleteo en la ciudad de Bogotá, en la coadyuvancia y con la cooperación de la Alcaldía Mayor y por supuesto de la Policía General de la Nación que han trabajado conjuntamente con el CTI en este esfuerzo, teniendo resultados muy efectivos frente a varios crímenes que por fleteo se han presentado en la ciudad recientemente. Hemos capturado cinco fleteros señalados en participar en homicidios de dos personas. El primer caso por el que ustedes están indagando frecuentemente, el de Villa Alsacia, hemos capturado a dos personas gracias a la cooperación de la ciudadanía y a documentos fílmicos que nos han permitido manejar la escena del crimen en el homicidio de Jason Méndez, un joven de 26 años en el barrio Villa Alsacia, el pasado 17 de septiembre. Uno de ellos se encuentra en este momento en audiencia de legalización de la captura y el otro ya ha llegado a la ciudad proveniente de Chaparral, Tolima, donde fue capturado en el día de hoy para hacer la legalización de su captura en la ciudad de Bogotá. Quiero llamar la atención que el primer capturado es el autor material del crimen, de acuerdo con las evidencias que posee la Fiscalía General de la Nación, era el parrillero y en la escena del crimen estaban una motocicleta y también un carro sobre el cual está girando la investigación que hemos desarrollado conjuntamente con la Policía General de la Nación. Quiero subrayar de manera muy significativa que el autor de este delito que ocurrió en la ciudad el 17 de septiembre había salido de la cárcel una semana atrás después de haber tenido que comparecer ante la justicia por un delito de hurto por fleteo en el año 2012. Apenas una semana después continuó por el camino del delito e impactó generando el homicidio al ciudadano Jason Méndez. Este hecho tiene que hacerle reflexionar a quienes generamos políticas públicas en materia criminal. Si la suerte de los delincuentes es volver a la calle o tener un tratamiento penitenciario efectivo para no exponer al ciudadano frente a los delitos de seguridad ciudadana. La Fiscalía considera que es un camino equivocado proponer la escarcelación masiva de los delincuentes que va a terminar agobiando al ciudadano de a pie. En segundo lugar, hemos desarticulado la banda Los Yakuza que delinquía en Bogotá también en materia de fleteo. Hemos capturado dos adultos y un menor que además han sido identificados como eventuales responsables de fleteo en la localidad de Bosa. Particularmente en el caso de una víctima que se conoce como José Gustavo Orjuela, quien acababa de retirar un millón cuatrocientos cuarenta mil pesos de una entidad bancaria. En todos estos casos, en general, las imputaciones que formulará la Fiscalía será por homicidio, en concurso, con hurto y porte ilegal de armas. Vamos a pedirle al señor Alcalde Mayor de la Ciudad que presente de qué manera estamos enfrentando las autoridades conjuntamente este tipo de delitos como una política muy articulada y que tiene que ser muy efectiva. Señor Alcalde. Gracias, señor fiscal. Simplemente felicitar y agradecer a nuestra Policía Nacional, a la Fiscalía por estos resultados efectivos contra el fleteo. Quiero decir que en Bogotá en todos los delitos, en todos los delitos, ha habido una reducción significativa este año con relación al anterior, exceptuando uno solo, que es el de robo automotores. De verdad que no solamente vamos a seguir trabajando en equipo, trabajo en equipo, fiscalía, policía, alcaldía, para enfrentar todos los delitos, el delito del fleteo, sino que también en este único delito que ha venido creciendo, que es el de robo automotores. Estamos trabajando y en los próximos días vamos a presentar resultados muy efectivos de logros también en este campo. Respaldo totalmente lo dicho por el señor fiscal con relación a la excarcelación. Aquí no se trata de hacer populismo punitivo, como se dice. Se trata simplemente de tener las mismas sanciones que hay en cualquier otro país civilizado para los delincuentes y además que ojalá tengamos una legislación que castigue con penas incrementales la reincidencia en delitos a mano armada. De manera que simplemente mi agradecimiento, mi reconocimiento a este trabajo en equipo, policía, fiscalía y así estamos mejorando de manera clara y contundente la seguridad en Bogotá, la seguridad que es la prioridad de los ciudadanos y que es nuestra prioridad sobre todos los demás desafíos que enfrentamos. Señor General, Director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, Jorge Enrique Rodríguez. Muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Complementando un poco lo descrito por el señor fiscal general de la Nación, quisiera decirles que una vez utilizados todos los medios técnicos y los medios necesarios para hacer las investigaciones de tipo judicial y obtenidas las decisiones como tal, se procedió a ubicar a estos individuos. Uno de ellos fue capturado en el barrio Ciudad Jardín de Bogotá. Posteriormente, gracias también, y hay que resaltar esto a la colaboración ciudadana, fue posible ubicar al otro individuo, al autor material de la muerte del señor Jason Méndez, ubicarlo en… sabíamos que estaba en el Tolima y ubicarlo por medios técnicos y gracias a la colaboración ciudadana y poder capturarlo y ponerlo a disposición de las autoridades judiciales. Todo este proceso investigativo, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación y bajo la dirección de la Fiscalía General de la Nación, se logró gracias también a esa capacidad investigativa, pero también a la colaboración de la ciudadanía. Valdría la pena, señor general, que usted ilustrara a la ciudadanía por conducto de los comunicadores de las medidas de prevención que debemos observar para tratar de impactar más drásticamente este delito y contar lo que estamos haciendo con la Asociación de Bancos. La próxima semana, a iniciativa de la Alcaldía Mayor de la ciudad y de la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá, vamos a llevar a cabo una reunión con todos los gerentes de zona bancaria en la ciudad con el objeto de implementar políticas preventivas para evitar justamente que este delito pueda seguir afectando a la ciudadanía en su conjunto. La próxima semana vamos a hacer una reunión que ha inspirado, ha coordinado la Alcaldía Mayor de la ciudad, el señor Secretario de Seguridad de Bogotá y la Directora de Fiscalías de Bogotá con los gerentes bancarios con el objeto de empezar a implementar también medidas que desde el punto de vista de la prevención nos permitan impactar mucho más drásticamente este delito en la ciudad de Bogotá. Entonces, en ese sentido es muy importante que escuchen ustedes y nos permitan darle a conocer a la ciudadanía aquellas acciones de prevención que deben tener en cuenta los ciudadanos también para evitar que podamos ser objeto de este delito. Señor General. Gracias, señor fiscal. Recordar todas aquellas recomendaciones que son supremamente importantes al momento de retirar importantes sumas de dinero de las entidades crediticias. Primero, entender que el delito muta y por lo tanto hoy estamos viendo en esta clase de delitos que ya realmente ha disminuido la vinculación de empleados de los bancos en este delito, pero sí hay personas que permanecen en los bancos haciendo una transacción, otra llenando formularios, dando vueltas, que son los famosos marcadores. Eso hay que mirarlos muy bien, estar muy atentos de esta situación y tomar las medidas de prevención necesarias cuando se van a hacer estas transacciones que tienen montos altos. La Policía Nacional ofrece el servicio de acompañamiento a las personas que consideren que deben tener este servicio para evitar ser objeto de este delito, utilícenlo, llámenlo, que hay la disponibilidad suficiente para que los puedan acompañar. En caso tal es necesario también tener un poquito de paciencia, esperar que venga la patrulla para que los acompañe y evitar ser objeto de este delito. Y también muy observadores, estamos proponiendo y dentro de esta reunión se le va a proponer a las entidades bancarias que también tomen algunas medidas de prevención, cubrir los vidrios de las entidades bancarias para que no sean vistas las transacciones desde fuera de los bancos. En fin, hay muchas recomendaciones que permanentemente se les entregan por envolantes en las entidades crediticias, que es bueno tenerlos en cuenta para evitar ser objeto principalmente de un delito de esta naturaleza, pero sobre todo crear ya la cultura que nos permita hacer una barrera de contención a la intención de los delincuentes. Hay colaboración ciudadana, en este momento se está valorando la información que se dio para esta captura y se va a pagar recompensa. Como lo describió el señor fiscal general, pues hubo una investigación, verificación de todos los medios técnicos que se tenían a disposición. Igualmente la colaboración ciudadana, este delito afortunadamente causó muchísima conmoción muchísima movilización ciudadana y esto permitió tener información suficiente que con los medios técnicos se pudo avanzar en la investigación por parte del CTI de la Policía Nacional. No, así como se están dando resultados sobre las investigaciones en un caso muy mediático como fue el del día 16 del presente mes y se están llevando a cabo también la presentación de los resultados de investigaciones de hechos sucedidos el 30 de diciembre del año anterior. Asimismo se han dado unos resultados las semanas anteriores sobre un hecho lamentable en el cual también nos asesinaron a un joven en inmediaciones de la clínica Palermo, dentro de los cuales se capturaron cinco de estos individuos dedicados al delito del fleteo. Así mismo tenemos, como el caso que están preguntando, una investigación es en curso. Lo que queremos decir es que este delito definitivamente va a ser confrontado con todos los argumentos y con toda la contundencia por parte de los organismos que tienen una obligación de darle una respuesta al ciudadano. Todos quienes tenemos responsabilidades con la comunidad estamos en ese deber. Los resultados los vamos a ir mostrando y dando a conocer a medida que esas investigaciones vayan teniendo los resultados como los que hoy estamos presentando. En este caso, no solamente por los videos que tuvimos en la escena, los videos de la zona en la que ocurrió el crimen, sino igualmente hubo rueda de identificación en dos oportunidades por parte de un testigo presencial que ha venido colaborando con la justicia. La fiscalía está en este momento terminando un documento con destino a las autoridades planteando cuál debe ser la política criminal en estas materias, pero que no quepa duda que si no hacemos cárceles y la acción de la fiscalía y de los jueces y de la policía es confrontar el delito aprendiendo a los delincuentes, pues la salida no puede ser la calle porque ese es el escenario en donde realmente se recrea la delincuencia. Hay muchas alternativas, vamos a plantear varias, pero evidentemente tenemos que hacer una reflexión profunda sobre el impacto que tienen las escarcelaciones masivas y un tratamiento laxo en materia punitiva a quienes están gestando estos comportamientos que afectan la seguridad ciudadana. En todas partes de la ciudad hemos venido haciendo intervenciones, en todas partes de la ciudad han venido reduciéndose los delitos, incluso delitos como el hurto a personas que venían creciendo año tras año por ocho años, por primera vez se reducen y tuvo la reducción más grande de todo Colombia, Bogotá. En Kennedy tenemos zonas de desorden, donde hay problemas de delincuencia. El tema del sector del barrio El Amparo, alrededor de la calle 41 Sur al oriente de la avenida en la ciudad de Cali, todo el sector occidental de Corabastos, también en el sector de La Paz y nosotros estamos haciendo las tareas que se requieren como unas grandes ollas que hay en estos sectores, las tenemos identificadas y tal como lo dijimos en el caso del Bronx, pueden estar seguros que no van a continuar indefinidamente operando estas ollas en estos sectores.